¡Bienvenidos a un rato de sana diversión con Hamster Comedy! Martín estaba trabajando cuando de pronto su jefe le pregunta Oiga Vázquez, que no va a ir al velorio de su suegra pues Y Martín le contesta Oh jefe, primero es el trabajo, después viene la diversión ¡Agradecemos su fina atención! ¡Los esperamos en la próxima emisión de Hamster Comedy!